Que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el bien, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo que un millón de brazas lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno que tan solo tú has podido llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Puedo ser un ciego y caminar descalzo que un millón de brazas lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú mi amor Y este cariño para Antonio Zuluaga, Píctor Piciotti y Trinidad Echeverría, vieja linda Cristian y Melisa, el amor de mi compadre Camilo Que me falte el aire para respirar o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el bien, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte y esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte por todas mis noches buenas para quererte Renacerían por ti todas mis mañanas, por ti todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas que de este niño he guardado en una alcancía Dice de tus ojos mi mejor canción y haré por tus pasos y haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Y que me falte el agua, que me falte el viento, que me falte un año pa' ponerme viejo Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte el aire para envejecer, pero que nunca me faltes tú Mi amor